Ok, versus Steve, es la demo, ok, 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 es la demo Igual se ve bien, eh, para hacer la demo Ok, estamos aquí de vuelta en el juego popular Esta vez vamos a jugar varios mods de juegos que me han pasado Así que vamos a ir probándolos a ver qué sale Le doy enter, ¿no? De una, no, no hay más Oh, what the fuck A ver, espérate, no juego, hermano Ok No juego FNF en semanas, creo O sea, me puedes dar chance, al menos, ¿no? Ya que estamos... ¿Tiene copy, me dice? What? Pero es Minecraft Bueno, vamos a ver A ver, Steve, ¿no hay lore? Uy, está muy difícil en hardcore, eh Ah, en hardcore falla Zuna y F What? Ah, como el modo de Minecraft, bien entendí Creo que sí puedo, eh, creo que sí puedo A ver, un reto queremos Ay, no, weón Lo siento, chat, lo siento, no tengo paciencia Así es mucho más fácil, obvio Es que, fallar No fallar solo No, es demasiado, eh Qué mal, este no tiene copy, está muy buena la canción Pero, ¿por qué le pusieron copy? Si es una mezcla de... O sea, son sonidos de un juego Tipo, no deberían ponerle copy, creo, ¿no? Pero bueno Bueno, estoy en la mierda, eh Estoy súper oxidado en este juego Ay, Steve Nunca pensé que me haría sufrir Así Nice ¿Qué hay detrás de Boyfriend? ¿Qué haces? ¿Un zapato? ¿What the fuck? A ver, también nos quiere quitar nuestra novia También supongo, ¿no? Ok Bueno ¿What the fuck? Bueno, menos mal Estaba en hardcore ¿What the fuck? A ver, Alex y Steve, ¿qué son? Claro Son primos, entonces Porque sería un poco X, eh Que me intente robar la novia Si él tiene a Alex Tipo Está trans Uff 34 fallos Bueno Oh, ¿what the fuck? Ah, no Pensé que sería una canción conocida Oye, pues está difícil esta mierda Tipo Pensé que sería más fácil Ok, ok, ok Tranqui, chat No me voy a perder ¿Qué le pasó a Steve? Steve está muy Tranqui De hecho está en traje Está muy elegante Perdón Uy, qué chévere esa parte Chat, estoy muy oxidado, eh Perdón Estoy perdiendo muchísimas Pero muchísimas ¿Qué? Oh 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 Uh, no fallé Creo que ahí no fallé ninguna Esta vez Oh Quiero leer el chat Pero no puedo voltear Lo siento No sé qué están diciendo Ya tengo el reflejo de streamer, eh Me siento orgulloso Tipo Cada rato Después de que pase algo Quiero voltear ¿Es hombre Alex? No, Alex es mujer Uy No me jodas que se puso armadura ¿Y ahora las teclas se van a mover o qué? Oye, están buenas las canciones ¿Por qué le pusieron copy? Están muy buenas Está buena Estoy callado Porque quiero escuchar A ver, también te digo No sé Legalmente ¿Qué tanto puedo ponerle copy? Porque son sonidos Uno de FNF Y otro es de Steve Que es del juego Pues, o sea, no No sé Amigazo Amigazo Para, para Uf ¿Qué mierda? Me marean las teclas Steve Te me tranquilizas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Huevón Está difícil, ¿eh? Fuera de jodas Uf Menos mal que había escalera Team, Steve Estás doblando la espada Esa es señal de ti Universal, ¿eh? Tu casa, Steve Y sin espada, ¿eh? Solo con un micrófono ¿Esto es todo? Dime que tiene más Oh Ah, era la semana uno Ok, 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 ok Falta la semana dos No, en hard O sea, semana uno Nos enfrentamos a Steve Y semana dos Es con Alex Que en teoría Es más difícil Porque Alex Es más complicado No sería el revés Bueno, Alex vino después También, es verdad Estamos en Una cueva, creo Ojo Alex te juzga con la mirada Y sí Alex, por favor, ¿eh? Deja de mirar así Uy, esa canción suena bonita Las teclas son como minerales Esta canción se escucha bajito, ¿eh? Uy, perdón ¿Cómo me equivoqué? Ahí está súper fácil Arruiné la canción Ah, eran dobles Qué detalles Este mod está bien cuidado, ¿eh? Me gusta Pensé que sería, o sea Menos que el otro mod Que quería jugar Qué bonita es esa canción Qué bonita es esa canción Estoy hablando bajito Porque está muy bajita La canción No, no te equivoques Encima suena súper fuerte El fallo No, perdón Qué bonito Está muy Me gusta creo que Más este mod Que el otro Que iba a probar O que quería jugar No sé La estética De los píxeles De a su toque Está bonito Bueno, Alex A ver, fue bonita La canción esta Dime que se escucha Las siguientes más altos Si no No, se escuchan bajas Es que creo que es Uy, bueno, ya perdí Creo que es porque Alex Tiene más bajita la voz Voy a subirla acá Ahora se escucha mejor Perdón Ok, de nuevo Perdón A ver, ya Ya, ya, ya El tutorial también es nuevo Ojo Es una batalla de imitación Esto Uy, me está gustando Es como que lo imito Y luego se suman más cosas Es sí Es una batalla de imitación Pero Oh Pero luego le añade más cosas Uff Esta canción me está encantando Porque encima La estoy haciendo perfecto Uy, teclas dobles No Uy, me salió bien ¿Qué rayos? Con la cara de Alex Juzgando ahí Con la ceja levantada Está frunciendo Creo, ¿no? Ay ¿Me equivoqué? Uy, no No me la contó, creo No Ahora sí Pero Estaba muy bien Quería hacerlo perfecto Bueno No está difícil Solo que pues Te distraes un poco Y ya está Ay, me Otra vez La revives Alex ¿Eh? Estamos en Minecraft Bueno, bueno, bueno Bueno, sí o sí Me iba a equivocar ¿Eh, tipo? Qué bonita Está buena Pero me dan los dedos Pausa, ¿no? Ok, eh Un poco rápido ¿No está? ¿Crees, Alex? What the fuck A ver, un poco rápido Está, ¿no? Me cuentan Alex Bueno Bueno, 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 bueno Chat, chat, chat Chicos Uy, no veo O sea No puede Mis ojos No puede Huevo Me va demasiado rápido What? What? Perdí el Tani Perdí el Tani Bueno, bueno No hablo No hablo No hablo No hablo No hablo No, 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 no No, no, no Au, ya Está demasiado rápida Esta canción Me ganó Bueno Estoy a punto de morir No puedo morir Bueno, 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 bueno No hay descanso No hay descanso Chat, chat No hay descanso No hay descanso No hay descanso No hay descanso La peor canción, weón Me duele los dedos, ya Por favor Bueno Me equivoco una vez y pierdo, ¿no? Bueno, no Era 20, era 20 Ok, ya me duele los dedos Ya me duele los dedos Me pregunto Cómo era compota Para que luego No le duele los dedos O sea Fuera jodas Que estíralo No puedo hablar Y jugar a la vez Ah, ya busqué Ya me cambié de lado What the Ya cambié la posición De los dedos Creo que está mejor ahora O sea Ya no me duele mucho What the fuck ¿De cuándo acá Pasamos una canción relajante A un fax Ok 57 fallos Qué humillación Bueno Ok Por favor Ok Alex Ok Alex Ah La mierda Video La peor canción Fue la segunda De la semana 12 Bueno Ya que estamos Vamos al tutorial Que también dicen Que tiene una nueva canción Oh Man Tan 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 Literal No hay intro Así comienza What the fuck No escucho nada No tiene sonido creo Ok Pues así nos recibe El mod de De FNAF En teoría es ¿No? Así que Bueno A darle ¿No? Comienza de una No hay historia De frente a lo que vas No tenía ni créditos Ah Es como Claro Las animaciones Estas ¿No? Del Friday Perdón Es que A ver Dato curioso Yo siempre confundo El FNAF Con el FNF Porque pues Es una A Nada más Entonces ahora es como Cosplay No ¿Cómo se diría? Crossover Super épico Ahí está Entre los dos juegos Que más Confundo Literalmente es un mod De FNF No Es un mod De FNAF En FNF Ahí está Está piola Y es Sprintrap Creo El de la izquierda O es Sí Es Sprintrap Creo que es No sé si sea otra Es que no sé mucho El lore de ese juego Está piola Solo espero No hayan Screamers O algo así Porque pues En los minijuegos Estos se ven Screamers Si tiene toda la pinta Está muy cool Qué chévere Cómo hacen la estética De todo igual O sea Me dices que este minijuego Aparece En el siguiente juego De FNAF Y te creo Puedo hacer un Un crossover Un cameo Y ya está Oh el hombre de morado Ojo Esto suena temazo Suena temazo este Me confunden un poco Las teclas La verdad Uy No 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 Oh Para, 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 pa. Está piola. Irónicamente, la canción que me va a gustar más creo que va a ser la del Hombre de Morado. Señor, por favor, no me asuste. Siento que al final de la canción me va a asustar o algo así. Pensé que iba a ser de miedo este mod, la verdad. No te voy a engañar. Qué piola. Un chance, hermano. Te dije. Bueno. Ok. Bueno, ¿cómo la traijardía? Oh, estábamos tan bien. Bueno, son escaleras. Uy, me equivoqué en una ahí, eh. Ok. Más o menos. No sé cuántas equivocaciones voy. No me sale. Vale. Para, 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 para. Nice. Descanso, por fa. Gracias. Sí. No. Un saludo. Hermano. Descansito. Town. Digo. Hombre Morado. Vegetta. Vámonos. Ok, ya. Uf. Ok, dai. Necesitamos un descanso, se lo juro, eh. Ok. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Bromita, troleo, hermano. What the fuck? Pensé que ya iba acabado de verdad. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Ok. 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 Ay, gracias. Qué troleo. Me cago ahí. Yo estaba descansando. Oye, qué buen mod, eh. Pedazo de mod. Me está gustando mucho. De verdad, es muy buen mod, eh. Fuera de que está vinculado con el juego y tal. Está muy bien hecho, hermano. Wow. ¿Este quién sería, chat? ¿Este quién sería para los fans de FNAF? Shadow. Shadow. Shadow Bonnie. Ay, no les voy a engañar. No soy tan fan de FNAF. O sea, me jugué. Ese es el... El good ending, ¿no? Y pum, screamer. Wow. Ah, qué final tan... Cortante, ¿no? Tajante, tipo. Gracias por jugar. Wow, free play, dice. Oye, qué cool. De verdad, eh. No me esperaba que fuera tan así el mod. Me gustó mucho. ¿Cuál me falta? No, ya no hay nada en free play, miren. Esta es la canción. Tenemos récord. Ahí tenemos récord. Aquí también. Y aquí también. No hay ninguna más. Es bad ending. Ah, ese fue el bad ending. La canción es de bad ending, no de good ending. No hay nada en free play. No hay nada en free play. Wow. Qué cool. Bueno, creo que no hace falta presentación para este juego. Caer gays. No comerá. Fall guys. Fall guys. A ver. Friday Night Funky x Fall Guys. La intro me gustó mucho, eh. Oh, disculpa. Buen nombre, hermano. Es muy buen nombre. Bip. Ok. Bueno. A ver, de momento muy amigable. Oh, qué piula. Qué piula. Ah, no me esperaba que fuera de... del juego. Se hace tierno, ¿no? Un poco. Atrás está la mongos. O sea, la skin esa que le pusieron. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces esto? ¿Por qué? Es súper amigable el tipo. Claro, el tripulante. Tengo unas ganas de patearte, hermano. Deja de hacer eso. Ok. Está bueno, eh. Está bonito. Está piola. De verdad que hay buenos mods en la comunidad, eh. Te lo juro. Que le metan un remix ahí. Que sea súper hardcore la última canción. Es que no sé por qué ahora creemos siempre que la última canción sea súper difícil. Cuando en realidad debería ser para disfrutar. O sea, esto lo estoy disfrutando. No está difícil. Es por la canción, más que nada. Pero es que sí estaría piola. Sí estaría piola. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Parece un perro ladrando o algo así. Estás bien. Te pica algo en el cuerpo. Saltas mucho, eh. ¿Te acuerdas a un Fall Guys? O sea, un este. Ay, qué susto, huevón. Me asustó esto que la semana de Lala. ¿Algún día voy a jugar al AndyTubbies? ¿Se enojó? Eh, pero no tengo tu corona, hermano. Pues no. Pero... Bueno, sí, se me di cuenta. What the fuck? ¿Puedes hablar? Es verdad. Y se camufló. ¿Qué mierda? Ahora, modo jugador tóxico de Fall Guys. Niño de 10 años que te insulta. No te enojes, hermano. Es un jueguito. Vamos aquí por diversión. Me está diciendo mi vida, eh. Mi vida me está diciendo. No. O watch the conch. Eres kill y morirás kill. ¿Cómo se enojaba la mierda? No lo tocataca, hermano. No lo tocataca. Lo toquen por si acaso. Así, pues, 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 tú, tonto. ¿Cómo me vas a decir eso, hermano? Hay límites, ¿ah? Hay límites también. Te estás pasando. No, 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 no. Ese último argumento no lo entendí, bro. ¿Me lo puedes repetir? Patatudo. Estoy llorando. Aquí entre nos estoy llorando. Respondiéndote, pero llorando. Me dolió todo lo que me dijiste. Las palabras suelen. Me dolió más tu ignorancia. Tú cagas, imbécil. ¡Qué maldito susto otra vez! Ya sé que califique, huevón. Cabeza choclo cara con símbolos en la boca. ¡Cara con símbolos en la boca! ¿Oh, what? ¿What? Oye, es que eso no pasa cuando ganas en Fall Guys. Eso no es fiel al manga. Esto no, no, ¿qué pasó? No, hermano, era broma, ¿eh? O sea, lo que dije de tu madre era mentirita. ¡Era mentira! Se puso en modo Thanos. ¡El sus de atrás murió! ¡What the fuck! ¡Uy, qué mierda! ¿Cómo fallé eso? ¿Cómo me estoy equivocando tanto? Bueno, ya, estás con tu corona. Sé feliz, vete, déjame en paz, ¿no? Es verdad, ya que dicen que todo mod Es canon, podemos hacer Que en este video justo, pues obviamente Como estamos yendo de mod, de mod, de juego Es porque Boyfriend se metió a un portal Y está yendo De videojuego a videojuego, podemos hacerlo así, ¿no? Como tal, estaría cool, porque pues estuvimos en Mario Ahora Fall Guys en Minecraft, tipo Tendría sentido Imaginaos una historia así, de que vaya de juego en juego Teoría piola Uniendo a todos Es una muy buena teoría que me acabo de armar por mis huevos No hablo huevadas, chat, es verdad ¿No dicen que es canon todo? Pues ya está Boyfriend se metió, así como se metió Con Con este, la última semana, ¿cómo se llamaba? El chico Senpai, senpai, ahí está Pues igual Se metió a más juegos Nunca salió, sino que fue de juego en juego hasta salir Teorías No digas huevadas No se atreven a usar mis hechizos Poter, poter Pensándolo así, me siento como en el episodio de los poderes mágicos Donde se iba de juego en juego Iba cambiando de diseño y todo Oye hermano Fall Guys 4000 no sé cuánto Vete con tu corona hermano Ya está, nadie te la va a robar A no ser Y me enseñas a volar Estaría piola eso No Si no has la voz de Shaggy XZ No Uy Gracias por jugar Ultimate Talking Ok, está muy alta la música ¿Qué pasa? Está muy alta en el lobby, de verdad Está muy bueno el mod No es como súper complicado Pero está piola Porque pues no siempre tiene que ser complicado Para que pues te la pases bien como tal Así que What the fuck Ok, ok Vamos a bajarle Me han hablado muy bien de este mod, eh Pero muy, muy bien Obviamente Con la estética y todo Ya se habrán dado cuenta Es de Minecraft No, mentira Es de Undertale Este juego no lo he jugado Pero sé que tiene mucho fandom Y pues Mucha gente fiel como tal Así que Vamos a probarlo Sé que el juego es como de decisiones Creo o algo así Así que vamos a ver qué onda Ah, solo hay un modo y es hard Bueno Pues así será, ¿no? Ya que estamos A ver Ah, va a ser como Undertale Ojo, megalovania de fondo Ojo, megalovania de fondo Ojo, megalovania de fondo ¿Qué es entonces? Ah, es Sans Perdón, chat Oye, está muy bien hecho, ¿no? Como tal ¿Y qué pasa si elijo una mala decisión? ¡Fuuuat! ¿Cuáles son las latas? ¿Qué es eso? Fá ¿Qué es-? ¿Qué es lo que se apena? ¿Qué es eso? O sea, si no era suficiente Lore de antes, me ponen más Lore Sí Pero Habla bien Como que no quieres, ¿no? Me cuentan Tranquilo, yo te quito La emoción ¿No es Megalobanias? Sí es Megalobanias, ¿no? Las teclas blancas no las tengo que presionar No me cuentan Porque cada vez se hace la pantalla más Rara si la presiono Es un remix Pero pues sí es, ¿no? Ay, no, otra vez Sí, sí es ¿Y por qué me están diciendo imbécil? Sí es, entonces ¿What the fuck? Ok, ok Tranqui, tranqui Que esto no ha influenciado Mis teclas son las mismas Estoy concentrado en no impresionar las teclas blancas Está muy buena la canción, ¿eh? Está muy buena ¿Una의 decirte en lasات? Tal... Tampampam Tampam Tampam Wow, está muy bien. Cuidado este mod, ¿eh? ¿Han visto los zooms y todo, tipo? Está muy bien. Está muy bien hecho. Ok. No está tan fácil porque pues tengo que esquivar las teclas, o sea... Está bien, la dificultad es media, más o menos. Ay, no. Ahí se me pasó, ahí se me pasó. Siento que voy a llegar al juego. O sea, cuando juegue Undertale voy a llegar... Como tan, no sé, spoileado entre comillas y de tantas cosas. Que ya ni me voy a sorprender, ¿sabes? Porque pues tanto de la cultura... Este juego está tan metido... Está tan metido en la cultura, digo. Popular, o pop. O geek. No era para que le digas eso, creo, ¿eh? ¿Qué? Es Chara, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Que da igual el vano, ¿eh? Pues sí, aquí estamos de nuevo. ¡De vuelta! ¡Claro! ¿Quién es el de atrás? What the fuck? ¿Esa tecla la no tengo que presionar tampoco? Creo que no, ¿no? ¿O sí? A ver, lo voy a presionar, lo voy a presionar. No, creo que no, creo que no, ¿no? No la presiono, ¿no, Chad? ¿La presiono? No sé si presionarla. ¿Es buena, no? ¿O es mala? ¡Ah, es malísima! ¡Es malísima! ¡Es malísima! ¡Me hace bajar la vida! Ok, ok, ok. Está difícil no presionarla, ¿eh? ¡Uh! Bueno, un fan de Undertale le estaría gritando ahorita, creo, ¿no? No sé quién es el de atrás. ¿Por qué se trata de esquivar flechas? No puede ser. Estoy intentándolo igual, ¿eh? ¡Uh! La presioné, huevo. Esto como que es una medicina, algo así, que me debilita. Bueno, no sería medicina, ¿no? Porque me empieza a bajar la vida. ¡Ah! ¡Ah! Perdón. Ahí viene el chat. Bueno, no debería ver el chat ahorita, la verdad, ¿eh? ¿Qué? ¡Tum, tum, 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 na-na-na-na! Ok. Escusas, papo, me dicen. Ah, ¿cómo leí eso si no estoy viendo el chat? ¿Cómo leí, ah? ¡Bécil! Ah, ¿por qué no hizo eso? Mentira, amigo. Mentira, mentira. Mentira, tentira. Mentira, mentira. ¿Bécil? Me pueden poner más teclas si quieren O sea, de las rosadas Estoy intentando esquivar todas Hasta las Perdón, me estoy traumado Con las teclas ¿Qué pasó? ¿Hola? Ah, pensé que se me había crecido el juego Papus No papiru, dice A lo mejor de otro remix Gracias DryGamer por tu raid Oh El beatbox ahí, super Wow Ay, no Fue de casualidad, te lo juro Tranqui, tranqui No me va a ganar igual Ay, no Se me se han mezclado todas las teclas What the fuck No voy a perder No voy a perder Ay, que temazos De verdad Están viendo lo épico que queda Y todo En plan Esto es un trabajazo ¿Acaso? Descanso? No Gracias No puede ser Eso no me lo esperaba Pero Pero Ya no me vas a agarrar desprevenido Hermano Estoy listo Estoy muy concentrado Chicos No puede ser Wow 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 ¿Contexto? Pasa en contexto Pasa en contexto ¿Qué? Ella ¿Ah? ¿Ah? Ok 3, 2, 1, go Girlfriend muy feliz Con ella no es Solo nosotros estamos peleando así que Las canciones son muy épicas Como misericordiosas Son muy Undertale la verdad Ahí, a ver Formas de cagarla, ahí Literalmente leía Las teclas que no tenía que darles A las 2 Tengo que esquivar las blancas y las rosadas Nice No, le di a una Tranqui, 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 una no es nada Una no es ninguna Me quieres mezclar más mierdas Bueno, sí Oye, ¿por qué siempre repite esa canción? ¿No hay más? Tiene más temazos Undertale, eh O esa es como la principal, así O tiene sentido con el lore, quizás ¿No? Tan tan, tan Tan, 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 tan ¿Ok? Acá me van a tirar con las raras, ¿no? Sí, sabía Ok, menos mal, fallé Quería, iba a presionar la blanca Tranqui, tranqui, la presionó una vez Nada más Eso no bajó mucho, eso no bajó mucho Nice ¿Ok? ¡No! Caí en el bait, what the fuck Todos son remixes de esa y es la principal, dicen Es el tema de Sans, por eso lo meten a cada rato Ah, ok Nada más el niño Sí, 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 sí What the fuck Bueno, no soy tan gracioso Es que no soy tan, tipo Lo traigo loco, lo traigo loco ¿Qué pasó? What the fuck Oye, eso es trampa Eso es empezar con ventaja Muchísima ventaja Mis huevitos congelados Ahí, mi cerebro hizo corto, literal, tipo Dije ¿A qué tecla pulso y cuál no? Si todas me matan, creo Y pues A ver, concentrado Bueno, 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 bueno Ya no muero, ya no muero Si ya pasé lo del principio, ya no muero Creo que las blancas necesito pulsar varias Para congelarme O eso parece Porque la pantalla se pone así Fría O a lo mejor una más O sea, era una de dos Tipo Ya está Ok, tranqui Chate, esto me lo pasa A ver Sans, ¿quién te conoce, hermano? Lo siento, pero Tenía rivales peores, ¿eh? Concentrado No, no voy a hablar Era joda, che Todos así, tranquilos Era un pequeño chistecito Y saben que, pues Soy payaso Soy muy gracioso Yo siempre Solo fallé una tecla O sea, ¿me estás jodiendo? No puedo fallar ninguna tecla No tiene sentido El gris te quita vida No lo pulsé Te lo juro que no lo pulsé ¡Puta madre, Sans! Voy a seguir la melodía ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa? Hermano, se la guía todo ¿What the fuck? Ni siquiera veo las teclas Me gusta la guiadísimo ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Huevón! Ni cagando ¡Huevón! No sé cómo morí Se lo juro, chat Lo peor es que dura muchísimo la canción Es el tema Llegar otra vez a esa parte Tranqui, eso no pasa nada Solo me he equivocado una vez WTF, super tryhard Y acá se me laguea, pero bueno, acá no pierdo, creo Eso fue muy de gratis Perdón, estaba viendo el chat ¿Cómo veo el chat acá? Ya, perdón Solo es visual, yo sé que solo es visual Pero cuando fue eso se me laguea o algo pasó Bueno Solo voy a ver las teclas, nada más Nada más No me gustó eso para nada, eh Para nada Daría mucho WTF, preferí no Son dos veces de eso, bueno Sabía No me gustó, no me gustó Chat, 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 chat Es imposible esa parte, wevón Es imposible esa parte El tema es que esa mierda del giro Te marea, te marea mucho Te marea mucho Ah, cuando se hace al revés Es verdad que cuando se hace al revés Me deja uno de vida Entonces, cuando voltea Como yo no presiono nada Me mata Ya entendí Ya entendí Ah, estaba leyendo el chat No, perdón No sé si algún día lo vuelvo a intentar Pero de momento hasta ahí quedó Encima no es la última canción Quedan más No sé si el Undertale de por sí es difícil Pero pues este mod sí que es muy complicado Un saludo Gracias por ver el video.